En entrevista, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández refrendó su apoyo y respaldo al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por congruencia, pues reiteró que Hidalgo necesita esa transformación para convertirse en un máximo polo de desarrollo en favor de las familias. Mira, es una decisión de congruencia. Yo estoy en el mismo proyecto que está el presidente Andrés Manuel López Obrador de la transformación, de buscar que más gente tenga más oportunidades. Yo siempre he tenido la disciplina y las ganas de que nuestro Estado se transforme. El año que entra hay una elección aquí en el Estado y que tenemos que trabajar en esa congruencia. Y por eso es que hoy me siento muy afortunado de haber tomado esa decisión de trabajar unidos, que esta alianza en la que participaron en la parte local cuatro partidos políticos, en la parte federal tres, pues hace que nos sumemos a este movimiento de regeneración nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel, generando estos proyectos, haciendo que las cosas sucedan. Y yo estoy seguro que Hidalgo también ya necesita una transformación y en ese sentido es como Cuauhtémoc Ochoa tomó esta decisión. Aseguró que su trayectoria lo respalda a fin de entregar más resultados en favor de todas las regiones de Hidalgo, por lo que afirmó que si el pueblo así lo quiere, está dispuesto a competir por la candidatura al gobierno del Estado, abanderando a Morena. Mira, las encuestas es un termómetro de cómo hoy la gente percibe a las personas. Lo importante es que nosotros trabajemos unidos, que podamos entre todos los que hoy aspiramos a buscar una candidatura en el gobierno, realmente trabajemos, que lo único que nos debe a nosotros llamar hoy es que en Hidalgo se genere el cambio, que trabajemos unidos, que cada quien tendrá una aspiración diferente, pero el único objetivo es trabajar de la mano del presidente Andrés Manuel, sumándonos a este enorme movimiento de regeneración nacional, y bueno, ya los tiempos serán los que marcarán a los que hoy puedan representarnos. Claro que levanto la mano. Me siento con la experiencia y con los elementos para poder representar a nuestro Estado. Yo he sido secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas, diputado federal, subsecretario a nivel federal. Conozco cada uno de los rincones en los que nuestro Estado, sé de las necesidades, por eso hago estos recorridos, sé lo que nos sucede en el altiplano, sé lo que sucede en la sierra, en la Huasteca, en la parte, en la región de Tula. Tenemos que impulsar el campo, el campo tiene que ser un detonador importantísimo de desarrollo en esta región, porque lo tiene, somos la onceava potencia del mundo en términos de producción de alimento. Desgraciadamente hoy aquí en nuestro Estado, pues quien tiene media hectárea, una hectárea o dos hectáreas, la tiene que rentar a quienes hoy comercializan nuestros productos. Aquí en esta región, el 50% de la producción de alimentos que se vende en el Distrito Federal se genera aquí en esta región, y no puede ser que quien tiene hoy una hectárea tenga que vender su, o rentar su parcela, o vender su producto muy barato, que nosotros los consumidores lo tengamos que comprar más caro. Una de mis propuestas en las que yo he venido trabajando desde que era candidato, es que busquemos el vínculo entre el productor y el consumidor final, el mercado, el tianguis, la tienda de autoservicio, para que podamos quitar al intermediario, que los productores del campo puedan vender su producto más caro, de esa manera les dé la oportunidad de generar más empleos, de pagar mejores salarios, que esa gente que vive en la región se desarrolle económicamente mucho mejor, y nosotros que hacemos el consumo de este tipo de alimentos, los compremos más baratos y entonces podamos todos ganar. Creo que es un tema que es importantísimo, que hay que prestar atención en este sentido, que tenemos que buscar también los apoyos del gobierno federal, para que estas personas puedan tener acceso a tener mejores rendimientos en cuestión de agricultura. Tenemos que tecnificar hoy lo que se produce en la región para poder competir y por qué no exportar, también podemos soñar en eso y que estas comunidades tengan mejores oportunidades. Las mujeres hoy para mí es una prioridad, la mujer tiene que ser el pilar de muchas familias, como lo es, hoy desgraciadamente la mujer, y lo digo en ese sentido, pues tiene que mantener a los hijos, trabajar, mantener al esposo, regresar a la casa. Y hoy la mujer muchas veces sacrifica a sus hijos por tener un trabajo, por ayudarle al esposo, y nosotros estamos buscando que el año que entra también en esta transformación, podamos tener también un programa que le dé a las mujeres una ayuda de algún programa social, que le dé a la mujer un recurso que pueda darle tranquilidad de esta manera, también atender lo que ella en algún momento soñó, tener un hijo y no tener que sacrificar muchas cosas, y abandonar a los hijos. Entonces, también en ese sentido, Cuauhtémoc Ochoa está trabajando con fuerza, sin pausa, en beneficio de las mujeres de nuestro estado. El diputado federal por la región de Tula de Allende, destacó que continuará recorriendo los 84 municipios, a fin de atender las demandas y necesidades de la ciudadanía. Mira, vamos a hacer una gira a partir del sábado, estaremos en la Huasteca, estaremos sábado, domingo y lunes, visitando algunos municipios de la región, posteriormente nos iremos al altiplano, tenemos también en la parte de la Tomiptepegua, también haciendo visitas, conociendo las necesidades, buscando cómo nosotros podemos generar los mecanismos de desarrollo. Hidalgo se encuentra en el centro del país, donde nuestros vecinos, nuestros estados vecinos, pues tienen mucho desarrollo, la parte industrial, en la parte económica, en la parte de generación de empleos, y en ese sentido es como yo estoy seguro que el año que entra vamos a trabajar en pro de esta transformación que irá de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.